Para nosotros siempre es un placer estar compartiendo informaciones con el pueblo de Argentina, de Paraguay, en este movimiento que tenemos con la FEBAP. Son 26, 27 años que trabajamos en esto y estamos en este momento, un momento especial para los tres países, donde buscamos tener herramientas que podamos desarrollar mejor los trámites fronterizos que tenemos, tanto cuantos personas o cuantos productos, para que la gente que vive en estos tres países tan cerca pueda vivir de una forma más unida, más desarrollada, y que podamos tener no solo dos ríos que separan los tres países, pero un espacio que podamos juntarlos y vivir mejor. ¿Cómo ve el rol del Estado en poder avanzar en estas políticas? Bueno, hoy tenían la presencia aquí de la provincia de Misiones a un funcionario que también aclaraba que las gestiones a veces tienen que resolverse también a nivel nacional, pero ¿cómo ven ustedes la ayuda del Estado, tanto provincial como nacional? Esto es la parte importantísima que tenemos, porque los problemas que vamos a conviver son nosotros que vamos a tener cuando ingresamos en los países, sea de Paraguay a Argentina o Brasil a Argentina, o de misma forma de Argentina a Brasil. Tener la presencia del vicegobernador acá nos traza una fuerza especial para que podamos atraer este movimiento, esta dificultad que tenemos, y a partir de estas autoridades políticas importantes que puedan ser elevadas a los poderes ejecutivos, legislativos, y que así podremos tener normativas que vengan a facilitar todo este trámite, o esta dificultad que tenemos. Tenemos mucha burocracia que se involucra en la parte fronteriza. Son muchas veces, las personas que están a ejecutar son direccionadas para esto, reciben el entrenamiento para que hagan así, pero no necesitan tanto, y cuando se ve una industria 4.0 que está llegando, o que ya está por acá, por todos los países, y nosotros tenemos que hacer un trámite con papelito de Brasil, en Argentina, y en Paraguay, y a cada kilómetro hacer una afirmación de que estamos realmente viviendo en tres países. ¿De los tres países en esto, cuál ve que está por ahí todavía más atrasado? No creo que se pueda elegir algún que está más atrasado, porque nosotros en Brasil tenemos las computadoras, pero tenemos el papel también, y tal cual está en Argentina y tal cual está en Paraguay, y esto que está dificultando, que nosotros tenemos, podríamos tener una tarjeta, tipo una tarjeta de crédito, que se llegaba al punto de frontera, y hacía la lechura, y así se entraba en el país, o se hacía el trámite por la internet o el celular, hacías el trámite de frontera, llegaba al punto de frontera, presentaba con el QR code, y ya estaba listo, pasaba una hora, dos horas, a hacer todo el trámite que tenemos. Entonces, muchas veces nos falta una voluntad de hacer mejor partes, son partes chicas que tenemos que mejorar, para que el pueblo pueda hacer una mejor integración, tanto en el ámbito turístico, y cuanto económico, y en la vida social, porque hablaba el vicegobernador, que en los municipios de frontera de Brasil, todos los intendentes hablan el portuñol, pero si estamos tan cerca, si estamos compartiendo la lengua, la cultura, los parentes que tenemos en un país y en otro, tenemos que ser mejor y mejorar toda esta parte, para que podamos vivir mejor por todo el mundo. Ahora, a partir de aquí, ¿cuáles van a ser las acciones concretas que van a realizar ustedes para poder agilizar esto? Bien, a partir de acá, hay un documento que será direccionado para las autoridades políticas, que pueden tomar la conciencia de cómo está acontecendo, y así, juntos, vamos a proveer una forma de conseguir conducir una actividad o una herramienta que los tres países, porque estamos muy lejos de la capital del país, tanto de la frontera de Brasil a Porto Alegre son 600, o a Brasilia son 2.000 kilómetros, tanto que a Buenos Aires o a Asunción de la misma forma, y si nosotros acá no entendemos una parte mejor para vivir mejor, para desarrollar mejor nuestras cosas, no vamos a conseguir avanzar en ningún punto.